¡El Padre Flavien está celebrando su cumpleaños! Un sacerdote que ha trabajado mucho en El Salvador durante los últimos 60 años de su vida. No era, no era descalzo, no era paciente, pero aprendí un montón de cosas en los escaltos, los nudos y todo eso. Gracias a Dios que era escala. Aprendí mucho, la disciplina era fuerte, para ser escala tenía que hacer este, este, este. Y valía la pena, afectó toda mi vida. La base es el scout. Y el árbol empezó a crecer. Así pues, quedarse con los scouts, tendrá muchas historietas más tarde para contarlas a sus hijos. Cuando yo era scout, tap, tap, tap. Cuando yo era scout, tap, tap, tap. Sí, se conocía, pero va a tener 16 niños. ¡Para pensa madre, mi nombre! ¡Sí, sí, sí! Muñoz, hijo mío, maestros! ¡Helga lapanta! ¡Nosotras, Highering, mi nombre! Buenas tardes. ¡Traga recursos! ¿Quién es este... ¿Quién era? ¿No sé? ¿A mí? Sí. Felicidades, Padre. Bendiga, Padre. Queda mucho. Me he pedido para llegar al baile. Este es mucho, muy atrasado. Ahora, mi amor, en las fotos. ¡F prod! RRN Perdí, Padre. F prod, paz. Número frio. U disto. ¡Forg Vision! more Fregujeros. ¿Usted es más guapa que su mamá? Sí, sí, sí. Por lo menos mamá. ¿Está bien, mamá? ¿Cómo está? Mucho saludado. ¿Mamena? Podría faltar el día de su cumpleaños. ¿Mamena tiene su preciosa hija? ¿Está muy guapa, como siempre? Aquí nos encontramos con el padre Flavian Mucci, un sacerdote franciscano que ha dejado prácticamente su vida aquí en El Salvador. Y Sonsonate le agradece mucho por todo su cariño, por todo su amor, esas palabras que él siempre le ha dado al pueblo sonsonateco y al pueblo salvadoreño. Vamos a escuchar unas breves impresiones del padre Flavian. ¿Qué ha significado para usted, padre, el vivir en El Salvador? ¿Y por qué su cariño, su amor por el pueblo sonsonateco y el pueblo salvadoreño? Yo siempre he dicho a la gente, aquí no hay volcanos muy bonitos, ni lagos muy bonitos, como Guatemala, pero tenemos algo más importante que ellos y todos los demás países en el mundo, la gente. La gente es nuestra invitación a todo el mundo a venir a El Salvador. Mi familia ha venido muchas veces y están encantados con la gente. Mis amigos han venido también y ellos vuelven a los estados con el mismo mensaje. La gente son extraordinarios. Abrazan, besan, cantan, tienen fiestas con muy poco dinero, están felices, a ellos les gustan y quiero regresar. Eso es todo. Entonces no necesitamos volcanos, no necesitamos lagos, tenemos la gente. Y mientras la gente no cambia, el Salvador siempre tendrá turismo. Muchas gracias, Padre, por su cariño, por su amor a este pueblo, que también le agradece toda su vivencia acá en sonsonate, porque prácticamente 60 años de su vida acá. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Así que es una gran, para nosotros es una gran alegría el que usted viva con nosotros y esperamos tenerlo mucho tiempo más con nosotros acá, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias.